Forastero de mi tierra presenta un recorrido por el municipio de Titiribí, remanso de paz del suroeste antioqueño. Historia de Titiribí. Titiribí, en otros años su progreso provenía de las famosas minas de El Zancudo. El oro se fue, pero dejó una rica historia y algunas construcciones que hoy todavía son reflejo de los años de esplendor. El parque principal, construido en forma de herradura, es el sitio de encuentro en esta localidad. Tiene atracciones tan llamativas como el edificio, diseñado por Agustín Govards, que hoy sirve de sede a la alcaldía, así como el deslumbrante Circo Teatro Girardot, que aparte de servir de escenario para manifestaciones culturales, tiene un ruedo central que se considera la gallera más grande o la plaza de toros más pequeña del mundo. Sitios de interés del municipio de Titiribí. Parque principal Antonio José Restrepo. Tiene como particularidad que está construido en forma de herradura y sus lámparas se ubican como los clavos de esta. De amplias zonas verdes, posee cinco monumentos dedicados a personajes que se han destacado dentro del municipio. Circo Teatro Atanasio Girardot. Plaza de toros, gallera, circo, teatro y cinema. Declarada Patrimonio Cultural, se dice que es la plaza de toros más pequeña del mundo y la gallera más grande. Casa de la cultura Antonio José Restrepo. Fue fundada en 1976 por iniciativa de la Sociedad de Mejoras Públicas del municipio de Titiribí. Sitio Viejo. Ubicado a 5 kilómetros de la cabecera municipal, en este lugar se encuentra la capilla Santa Bárbara, chimeneas, los escoriales de antiguas minas, la casa de Luis C. A. Uribe y las minas de oro, la independencia y el zancudo. Zona para investigaciones arqueológicas, hornos donde se fundía el oro. Caminos de herradura. Tiene una gran importancia y presencia en el paisaje. Además de estar ubicados en relación a los sitios arqueológicos del municipio, son consecuencia de la forma como se organizó la vida colonial e incluso la republicana. Mirador La Meseta. El corregimiento La Meseta está ubicado a 15 kilómetros de la cabecera municipal, altiplano de gran vegetación y con excelente panorámica. Permite observar parte de Venecia, Olombolo, Cerro Tusa y los ríos Cauca y Sinifaná. Cerro Los Micos. Lugar donde habitaron los indígenas nutaves y desde donde el cacique Titiribí dirigía a su pueblo. Anteriormente fue paso obligado de los arrieros. ¿Qué tal amigos de Polastero del Indierno? Bienvenidos al municipio de Titiribí, ubicado en el sudoeste antrogenio. Acompáñame a conocer más historias y aventuras de este otro lugar. ¿Qué tanto sabes del municipio de Titiribí? ¿Cuál es el gentilicio de las personas de Titiribí? El gentilicio es titiribiseño. ¿En qué año y quién fue el fundador de Titiribí? Fue fundado el 17 de abril de 1775 por el señor Benito del Río, en territorios de los indios nutavaes dirigidos por el cacique Titiribí, de quien la población deriva su nombre. Fue erigido como municipio de Colombia en 1807. ¿Cuál es el nombre de las fiestas principales de Titiribí? Cada dos años, en diciembre, se celebran las fiestas de la copla. En junio, Concurso Nacional de Poesía Inédita y Declamación. En marzo, Encuentro Nacional de Bandas Marciales y en abril, Encuentro Nacional de Danza Folclórica. ¿Cuál es el nombre de la iglesia ubicada en el parque de Titiribí? Nuestra Señora de los Dolores. ¿Con cuáles municipios limita Titiribí? Limita por el norte con el municipio de Armenia Mantequilla, por el sur con el municipio de Venecia, por el oriente con los municipios de Angelópolis y Amagá, y por el occidente con el municipio de Concordia. Forastero de mi tierra te invita a conocer la subregión del suroeste antioqueño, especialmente el municipio de Titiribí. Saludito aquí para todas las amistades de Forastero de mi tierra, de parte de Wiki Travels, una empresa de parte acá en Mutatá. Salto del tigre. ¡De lo mejor! ¡Gracias! ¡Gracias!